Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Carranco y soy Permanent Makeup Artist aquí en Toronto y mi especialidad es microblading. También tengo servicios de labios, que es también maquillaje permanente. Ya me convenció y yo me voy a estar haciendo microblading. A ver Alma, ¿por qué estamos escogiendo esta técnica en específico? Bueno, esta técnica es una técnica muy sutil, que tiene un aspecto natural al momento de cicatrizar y bueno, para tu personalidad yo creo que te quedaría mucho mejor una técnica de microblading. Empecé con este tema por la necesidad de hacerme mis propias cejas, yo no tenía ceja, mi ceja era muy delgadita y yo quería mejorarla, entonces empecé a investigar y me gustó tanto el resultado que tuve, me gustó mucho cómo me sentí, que decidí que yo quería hacer lo mismo por otras mujeres. Alma ha atendido a más de 200 mujeres en 5 años. Y entonces este es el resultado, ¿cómo me veo? Es broma, ¿cómo creen? Este es el resultado. Estoy fascinada, me encanta, me encanta porque se ve súper natural. Al día siguiente hice este video y miren qué bonita se ven mis cejitas. Otras técnicas de maquillaje permanente incluyen labios. De labios, labios muy sutiles, que nada más se le llaman baby lips, que nada más es un color rosita. Y tenemos técnicas de labial. Por cierto, este tipo de maquillaje debe ser hecho por un profesional que cuente con certificaciones. Dame la oportunidad de resaltar tu belleza.